55 hermanos del libro de los Salmos y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo más tú oh Jehová harás descender aquellos al pozo de perdición los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días pero yo en ti confiaré, aleluya ¿cuántos confían en el Señor hermanos? que bueno porque dice aquí que los hombres malos y engañadores hermanos que ni siquiera a la mitad de sus días llegarán así que vale la pena hermanos serle fiel al Señor porque él es bueno cierren sus ojos amantísimo Dios te damos toda la gloria todo el honor en esta hermosa mañana Padre Celestial que nos has regalado Señor junto con tu pueblo con tus hijos Señor y aquí estamos Padre Celestial queremos aprovechar el tiempo para exaltarte para adorarte Señor porque tenemos conciencia Señor de que estos momentos Señor de estar juntos reunidos delante de ti Señor no volverá Señor sino hasta la otra ocasión si tú no vienes por tu iglesia Padre Celestial ayúdanos Señor Dios a aprovechar esa libertad de adorarte de adorarte de exaltarte por los que vienen Señor en camino para los que ya están en este lugar Señor tú conoces cómo han venido ellos Señor quizás algunos vienen con dificultad Señor viene Señor quizás seco espiritualmente pero sólo tú Señor eres el que puede llenar nuestras vidas Señor tú eres el que nos da el gozo la libertad Señor la verdadera vida está contigo Cristo de la gloria por eso Señor Dios pedimos desde ya Señor que tomes el control de cada dificultad Señor por los enfermos Señor creemos y sabemos que para ti no hay nada imposible Señor tú eres el creador Señor del cielo y de la tierra y también de la humanidad Señor tú tienes Señor Dios la medicina Señor para cada cuerpo para tus hijos Señor por eso Padre gloríficate Señor en el nombre de Jesús oramos Padre amén Señor y amén aleluya y alabamos Señor si usted ha escuchado ese chorito levante su mano y vamos a cantarle a nuestro Dios con todo nuestro ser aleluya Señor, en tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor, en tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Como ofrenda cada uno Recibelo Señor Como ofrenda cada uno Recibelo Señor Recibelo Señor Como ofrenda cada uno Recibelo Señor Como ofrenda cada uno Recibelo Señor Porque nada me sirve cantar Por cantar Porque nada me sirve cantar Por cantar Aleluya ¿Cuántos saben hermano que nada nos sirve por cantar, por traer una corbata, por venir en este lugar si no es por el Señor? Es por el Señor hermano, por eso dale la gloria y la honra a Él en esta hermosa mañana Vamos a grabar a exaltar al Rey del Rey del Señor de Jesús Si no eres Jesucristo Cristo ¡Gracias! 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 Queremos a Cristo proclamar ¿Dónde está tarde levantar? Que toda la gente pueda ver Él es el camino al cielo Queremos a Cristo proclamar Queremos a Cristo proclamar Paso a paso se aprende, poco a poco va a cantar La oración va corta de estar todas las calles Todas las calles, 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 calles Aleluya, Aleluya, Aleluya Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey 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 Aleluya, si Señor te alabamos y adoramos Señor Amén, Aleluya Glorifícale a Él hermano y hermanas, si Señor Te alabamos Jesús Amén, Aleluya, 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 Aleluya Amén, Aleluya, 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 Aleluya Cuavía entra le extra En mi camino tu encuentro en plena Esa es mi piel tu palabra Mi guía y mi sostén en mi camino Siervo soy, sigo tus presentos Avívame, dame entendimiento Siervo, enséñame a guardar tu palabra Así siempre tú, mi delicia serás Tu encuentro en plena Esa es mi piel tu palabra Mi guía y mi sostén en mi camino Tu encuentro en plena Esa es mi piel tu palabra Mi guía y mi sostén en mi camino Y alabamos Señor por tu palabra Esa es mi piel tu palabra Una vez más, costumbrera Esa es mi piel tu palabra Mi guía y mi sostén en mi camino Tu encuentro en plena Esa es mi piel tu palabra Mi guía y mi sostén en mi camino Señor, Señor Señor, aleluya Por ti es mi amor Y sin ningún temor Y sin ningún temor En ti puedo confiar 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 Se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Eres mi fuente de amor, eres aire y el sol, el latir del corazón, bendito Jesús, bendito Amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y el sol, el latir del corazón, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi deseo eres tú, mi momento de amor, el latir del corazón, bendito Jesús. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y el sol, el latir del corazón, bendito Jesús. Bendito Amor de mi Señor, bendito Amor de mi Señor, bendito Amor de mi Señor. Bendito Amor de mi quien eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Bendito amor, bendito amor de mi Señor Aleluya, toma tu asiento hermano El amor de Dios es incomparable Por Él es que cantamos, por Él es que adoramos Sé que estás aquí aunque no te sienta Aunque no veas salida, sé que tú me has parado Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Sé que estás aquí Sé que estás aquí aunque no te sienta Aunque no veas salida, sé que tú me salvarás Que en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme